Gracias por abrirme tu corazón y contarme este gran secreto que tiene que ver con mi familia. Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores a esta familia de Love Lovers. Bueno chicos, como muchos de ustedes saben, Bogotá entró a cuarentena para algunas localidades, entonces seguimos en la casa, muy juiciosos, para que, bueno, próximamente todo esto se acabe. Bueno chicos, los que me siguen en Instagram saben perfectamente de qué se trata este video. Pude preguntarles a muchos de ustedes a través de mis historias que me contaran secretos de ustedes que antes no habían podido revelar. ¿Por qué? Porque quiero que este sea un espacio para que ustedes se puedan desahogar, para que ustedes puedan hablar, para que me puedan contar sus cosas y que aquí podamos como discutir un poquito el tema. Ojo, no voy a decir quién es, nadie aquí, por supuesto, pero lo chévere es que acá se van a sentir identificados con muchas historias o de pronto van a decir, guau, a ella le está pasando lo mismo que a mí en este momento. Entonces, chévere que podamos ayudarnos los unos con los otros. Yo puedo contarles estas historias porque a veces es bueno dejar ir muchas cosas que tenemos en el corazón que cuando de pronto a veces lo contamos nos sentimos libres, nos sentimos liberados. Entonces, vamos a empezar con este video que se llama reaccionando a los secretos de mis seguidores. Bueno, acá tengo mi iPad con muchos secretos de ustedes y voy a empezar con el secreto de... ¡Eh, mentira, no voy a decir nada! Bueno, dice lo siguiente. Lau, estoy enamorada del crush de mi amiga, que es casi mi hermana, pero me da mucho miedo decirle... ¡Uy! Dios mío, esto me acuerda cuando yo estaba en el colegio y me pasó exactamente lo mismo. Tú no sabes la pelea tan grande que yo tuve con una de mis mejores amigas por un chico. ¿Qué te puedo decir acá? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser sincera. Lo más bonito de una relación es cuando una amistad es abierta y ella, yo creo que te va a entender y va a apreciar tu lealtad de que le contaste. Pero si esto sigue y continúe, a ti te gusta mucho este chico y de pronto pasa un día que ese chico te da un beso o alguna cosa pasa y tu amiga se entera y es como casi tu hermana, esa relación no va a volver a existir. Yo creo que ella siendo casi tu cuasi-hermana, yo creo que de pronto le puedes decir que tienen los gustos tan parecidos que por eso también de pronto le gusta, ¿te gusta el mismo chico? No sé. Pero mi consejo, así de Laura Tobón, que ya lo viví y perdí a esa amiga por yo no haber dicho nada y después yo me terminé metiendo con este chico sin decirle a mi mejor amiga, perdí a mi mejor amiga. Sí, fue una de mis grandes amigas. Entonces dile la verdad, a ver qué pasa. Y me cuenta, ya sé quién es, acá te tengo. Ok, voy a leerles esto. Me gustan las axilas de las mujeres, olerlas, besarlas, siento que es un tabú. No, no quiero reírme obviamente, pero me parece chistoso. Me parece chistoso porque yo cada vez que me vuelvo es como, o me gusta o no tanto. Pero si a ti te gusta el olor de las axilas, está bien. Yo siento que cada uno tiene sus propios fetiches. Fetiches. Bueno, como se diga. Yo creo que cada uno tiene sus fetiches y está bien. Mi suegra es un fastidio. No la soporto. Ay, qué estrés que no pueda hacer ni, no pueda decir ni querida ni querido porque no voy a decir nada, absolutamente nada que los pueda perjudicar a ustedes. Bueno, esta persona que me acaba de escribir esto, no se preocupen que yo creo que es un sentimiento que muchas personas tienen. No es un secreto que de pronto a veces a las personas, los suegros, uno a veces no se lo soporta. No está mal. De pronto a veces uno quiere un poquito más de espacio, o uno a veces no quiere contarles todo, o uno, mejor dicho, no quiere ir a todas las invitaciones. Es normal. Yo siento que este secreto tuyo no es tan grave porque yo creo que lo compartimos muchas personas. En mi caso, yo amo y adoro a mis suegros con todo mi corazón. Yo amo y adoro a mis suegros, pero obviamente existen límites dentro de nuestra relación. Yo los adoro, pero pues si hay algo que me molesta, les cuento. O si hay momentos incómodos, lo mejor es hablar. Entonces, lo que yo creo es que si no te soportas a tu suegra, lo mejor que puedes hacer es hablar o con tu pareja sobre esto, o directamente con tu suegra y contarle qué es lo que no te gusta, ¿no? De pronto para que sea más fácil cada vez que pues vayas a visitarlo, ¿no? Soy novia de mi primo. No te hemos contado a nadie, pero nos amamos. No sabemos cómo decirle a la familia. Uy, qué duro, Dios mío. Les voy a confesar algo. Cuando yo era chiquita, también me gustaba. O bueno, veía muy bonito a un primo mío. No voy a decir quién es porque después ve este video y después me la monta y no. Yo creo que como uno pasa tanto tiempo en familia y cuando uno es pequeño y cuando uno es chiquito, ¿con quién juega uno normalmente? O con sus hermanos o con sus primos. Entonces uno después, no sé, tiene cierta cercanía con los primos y ver que lo amas tanto y que están juntos, ya son novios, pues, ¿qué puedo decirte? Felicitaciones porque encontraste a alguien que quieres mucho, pero a la vez siento que podría ser bueno que le cuentes a tu familia, no a toda, pero de pronto contarle a tus papás para que después ellos no se terminen enterando por otro lado o terminen sabiendo y se pongan bravos porque tú no les contaste nada. De pronto sería bueno que de pronto pensaras en tomar la decisión de contarle. Además, si ellos también quieren mucho a tu primo, de pronto puede ser algo bueno. Bueno, todo puede ser algo bueno acá. Qué bueno que se están desahogando conmigo porque me están haciendo también recordar de muchas cosas. A mí también me gustó un primo. Pero, bueno, creo que yo no le gustaba. Bueno, chicos, acá quiero hacer un pequeño paréntesis antes de leer este secreto. Y es que quedé bastante preocupada con todas las historias que ustedes me mandaron sobre abuso o maltrato. Yo quiero que ustedes entiendan que esto no puede pasar en ningún hogar, bajo ninguna circunstancia. Seas mujer, seas hombre, seas niño, seas niña. Absolutamente negativo. No se puede. Por eso yo quiero aquí en este video también decirles a ustedes que sean valientes, que no les den miedo y denuncien. No tienen por qué sentirse maltratados en ningún momento ni abusados, por Dios. Y yo como figura pública, como una persona que puede ser su voz en este momento, que puede darles de pronto unas palabras de aliento para este momento, yo les digo, ustedes no se merecen esta vida. Nadie se la merece. Ustedes se merecen todo lo bonito. Y leer esto, les juro que no es fácil, pero se los voy a leer, para que muchos de ustedes se sientan identificados y de pronto despierten y hagan algo al respecto ya mismo. Lau, desde muy pero muy pequeña, he tenido, pequeña, pequeño, he tenido comportamientos sexuales extraños. A veces pienso que me violaron, pero no recuerdo nada, solo recuerdo los comportamientos. Mi tío abusó de mí y he mentido. He dicho poco de lo que me está pasando y de lo que me pasó. ¿Qué puedo hacer? Es a este secreto que me refiero. Este no es el único. Me llegaron muchos muy parecidos y estoy muy preocupada. Me duele el corazón. Acá abajo, en mi canal de YouTube, les voy a poner varias líneas donde ustedes pueden llamar, contarles lo que les está pasando. Y no se avergüencen. Al contrario, las personas que deberían sentirse avergonzadas son esas personas que les han hecho todo esto. Entonces, cuenten conmigo, ¿ok? Siempre cuentan conmigo. Espero que más de uno de los que me escribieron acá en este momento llamen. Bueno, seguimos. Lau, di positivo en coronavirus hace poco y como vivo solo, nadie de mi familia lo sabe. Pero estoy bien. Bueno, a esa persona, ¿qué le puedo decir? En este momento que estamos viviendo en una pandemia gigantesca, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de pronto sería bueno que le contaras a tu familia. Lo digo porque de pronto tu familia te va a poder ayudar en el momento en el que tú estés muy mal, porque tú sabes que las fases de este virus a veces no son fáciles. Y si tú estás solito en la casa y nadie sabe que te está pasando esto, de pronto algo pueda pasar grave y tu familia no lo sabe. De pronto es momento de que les cuentes y de pronto no creo que ellos reaccionen mal, porque no es un secreto que a muchas personas les está dando positivo este examen. Entonces no creo que tu familia reaccione mal. Me alegra que estés bien, que no esté grave tu coronavirus en casa, pero es mejor que le cuentes a tu familia. Yo, si fuera tu mamá, quisiera saber si estás bien. Dios mío. Ok, les voy a mostrar, les voy a leer este, que quedé como en shock. Fui novia de el exnovio de tu hermana, a pesar de que yo tenía 17 años. Oh, Dios mío. Obviamente no le voy a contar a mi hermana esto, porque bueno, no va a saber ninguna de las dos de quién estoy hablando. Pero bueno, a esa persona que me escribió esto, gracias por abrirme tu corazón y contarme este gran secreto que tiene que ver con mi familia. ¿Qué te puedo decir? No es un secreto que de pronto a las mujeres pequeñas nos da como esa incertidumbre por los hombres grandes, porque o son más inteligentes, o son más maduros, o tienen ya su vida como súper ordenada. Entonces, eso nos atrae a nosotras, porque yo siento que las mujeres somos mucho más maduras desde que somos chiquitas. Siento que no tiene absolutamente nada de malo lo que te pasó. Si fuiste novia de él, yo lo conozco y es una muy buena persona, entonces siento que no pasa absolutamente nada. Si ese hombre con el que deciden estar no es una mala persona, sino al contrario, es alguien muy bueno, no me parece absolutamente nada malo. Pero claro que ustedes saben que es a partir de los 18 años que ustedes son mayores de edad aquí en Colombia. Entonces, si pueden contarles a su familia que les gusta ese chico grande, pues yo creo que mejor, ¿no? ¡Guau! Hay tantos secretos, Dios mío. Siento que tengo mucha responsabilidad por el tema mía. Pero bueno, es chévere que podamos discutir todo esto y que muchos de ustedes digan, ¡Guau! Yo me siento identificada con ese secreto. ¡Guau! Yo siento que me pasa lo mismo. Es chévere que podamos tener estas conversaciones juntos. Dice, amo a una mujer y estoy con un hombre. La pienso todo el tiempo y no he podido... Y no he podido dar el paso por miedo. ¡Guau! ¡Qué bonito que me abran su corazón de esa manera! De verdad, qué chévere que me puedan contar estas cosas. Tú deberías seguir tu corazón, tus sentimientos, porque uno no vive dos veces. Y si tú realmente amas a esa mujer y quieres estar con esa mujer, deberías sentirte orgullosa. No deberías sentir ni pena ni avergonzarte, porque hoy en día estamos viviendo en tiempos donde el amor es el amor. Y eso es lo único que cuenta. Y si eso es lo que tú sientes por esa mujer, pues díselo. Llámale y dile. ¿Por qué tienes que estar con alguien que realmente no amas por seguir una tradición o por caerle bien a alguien o por estar bien con esa persona? No. Yo siento que hoy en día nosotros deberíamos seguir lo que soñamos y seguir nuestro corazón para realmente vivir. Llegamos a esta vida para vivir, para gozar, para sentirnos amados, para sentirnos queridos. Mi secreto es que una vez tenía ganas de hacer popó, vi un caño, no resistí y me dice ahí, saludos. Oigan, gracias por abrirme su corazón de esta manera. Bueno, les voy a contar una anécdota. Imagínense que cuando yo, bueno, es que no me acuerdo si fue con mi primero o segundo novio de la vida. Estábamos en una carretera y me acuerdo que me entró un dolor de estómago. Que uno dice aquí, qué gozo con este mal. Pero me toca decirle que pare porque estoy, que me hago en los pantalones. Y si este señor no para, me voy a, o sea, me voy a hacer acá. Y el caso es que, bueno, yo digo, oye, qué pena. Yo sé que me voy al baño, sé que me voy. Por favor, ¿será que puedes parar? Y yo, yo salgo y yo hago acá. Estábamos en la mitad de la nada. Creo que estábamos viendo alguna finca o alguna cosa. Y pues obviamente él paró el carro y pues me tocó en el pasto. Pero imagínense la vergüenza que, que, que es que mira, era pasto alto donde uno se podía como medio esconder. No, era pasto así. Yo creo que él me vio haciendo de todo. Qué gozo. El caso es que no dure mucho con este personaje. No importa. Bueno, el caso es que te entiendo y yo no me resistí tampoco. Nada que sea. Sufro de rechazo en el colegio y gracias a esta pandemia no he tenido que regresar al colegio. Así soy feliz. Qué triste que todavía exista el bullying en los colegios, ¿no? O el rechazo o el maltrato. Por mi lado, las personas que me siguen en mi canal de YouTube ya les he contado un poquito de cómo fue mi experiencia en el colegio con varios compañeritos. No fue la mejor experiencia de mi vida. También sentí mucho rechazo, mucho, mucho bullying. ¿Y qué te puedo decir? Lo único que te puedo decir es que la vida se va a encargar de demostrarte por qué ellos te hacen bullying. Yo me di cuenta que con mis agresores, ellos me hacían sentir mal precisamente porque ellos eran los que se sentían inseguros. Entonces tenían que hacerme sentir a mí mal para ellos sentirse más fuertes. En el momento que yo me di cuenta de esto, yo me volví más fuerte y no dejaba que esos malos comentarios me afectaran. Entonces, si tú después de esta pandemia tienes que regresar al colegio, yo de ti regresaría más fuerte que nunca. Sin importar lo que digan de ti, sin sentirte mal por el rechazo. Al contrario, tienes que armar tú, tu propio parche contigo misma. Es que no hay nada más valioso que uno saber estar con uno mismo y amarse a uno mismo y aceptarse a uno mismo. Porque cuando uno no se quiere, es que también a uno le empieza a doler lo que los demás dicen. Entonces, lo que yo te podría decir y aconsejar es que ahora que estamos en pandemia, vuelve más fuerte tu corazón. Ámate, acéptate, quiérete por lo que eres y vas a ver que nada ni nadie te va a poder hacer daño. Esto me pasó a mí y te lo juro que me cambió la vida. Vas a ser una persona muy feliz cuando te des cuenta que la magia está dentro de ti. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, que hayan visto todas estas historias, todos estos cuentos, para que ustedes se puedan de pronto identificar con alguna de estas historias. Unas más fuertes que otras. Gracias por abrirme sus corazones. Como les estaba diciendo en la mitad del video, acá estoy para ustedes. Acuérdense que yo puedo ser no solo una persona que está ahí en sus pantallas, sino que también puedo ser una amiga, puedo ser alguien en quien ustedes puedan confiar, en quien puedan contar. Gracias por, de verdad, por darme la oportunidad de saber sus secretos. Y yo sé que de esta manera voy a lograr que más de uno de ustedes despierte y dejen de tener miedo, porque cuando uno salta de ese precipicio sin tener miedo es cuando las cosas más maravillosas empiezan a pasar. Van a ver, salgan de esa zona de confort y por favor, vivan, vivan y sean felices. Eso es lo único que les puedo decir. Y nada, que los quiero mucho, con todo mi corazón. Gracias por existir, porque gracias a ustedes hoy en día soy lo que soy. Y hoy en día solo hago lo que hago por ustedes. Los amo con todo mi corazón.